...a quien haya dejado, yo ya creo, ya perdí el registro de quién falta y quién no. De esto de Federico Bueno, creo. Y bueno, vamos a darle play, coach, vamos a darle play. Soy yo, ahí está Fede. ¡Ay, los caballitos! ¡Acomodámela, coach! ¡Ea! 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 ¡Buah! 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 Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté que sí Les dije que tu adiós me había hecho tanto daño Que no me acostumbro a vivir en ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Y después cambió de dueño tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste en su brazo bailando Aquella canción Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz Y si comprendí que tu amor Mi amor ¡Ay! Ahora siempre perdí ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, grata! Perdón! Le dije que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste en su brazo bailando El perrito Y lo mejor son los caballos Sí Y de la mano Y de la mano Pude verte feliz Y comprendí Que tu amor Mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Para siempre perdí Pam, 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 pam Sí, una vuelta Dale, contra Karin Le ¡Guau! ¡Ay! ¡Ya entiendo! ¡No, bueno! ¡Qué bueno! Está muy bueno Igual lo único que no me gustó O sea Yo sé que es normal Trabajo Que los animales hagan eso Pero ¿cómo queda? Son hermosos sus animalitos Son divinos ¿No se marean? Digo No Vuelta, vuelta No, no, no Me encantó Parece una calecita ¿Pero qué hacen? Eso quiero preguntar ¿Qué están haciendo los caballos? Se están mostrando No, no Están desfilando De vuelta así Desfilando así Claro Están desfilando Lo están mostrando Nada más Ah, me pasa que yo otra vez vi Como lo agarraron No, no Eran tres toros Que estaban haciendo aceite Digamos O sea, daban vuelta Y hacían aceite Por eso pensé Que estaban haciendo algo Bueno Hasta acá esta reacción Y nos vamos con Peso Pluma, coach Nos vamos con Peso Pluma Que ya Peso Pluma